¿Qué pasa con la vacunación? Estamos pensando muy lentamente a pesar de los esfuerzos de los mandatarios locales, pero la ausencia de vacunas suficientes no suministradas por el nivel nacional hace que el proceso de vacunación sea muy lento. Prácticamente la única esperanza que nos queda es la vacunación, puesto que tampoco se dio la renta básica para poder hacer las cuarentenas y los cercos epidemiológicos. Le pedimos a la población que sigamos con el autocuidado, que sigamos con algunas medidas que si bien es cierto no son suficientes, al menos evitan que sigamos con el contagio.